...de la comisaría decimosexta de Asunción, pues ahora finalmente capturaron a uno de ellos, estaba deambulando en las inmediaciones de la misma sede policial en busca de comida, según relató uno de los pobladores, quien había avisado a la policía sobre la presencia del fugado quien iba casa por casa pidiendo comida y agua. Por la pandemia el joven no puede ser remitido a alguna penitenciaría por falta de resolución desde hace aproximadamente dos meses, estaba recluido en el calabozo de esta dependencia de la comisaría decimosexta. La policía sigue las pistas para poder dar con la captura del otro sujeto fugado y se podría encontrar en la zona de limpio donde supuestamente tiene parientes. Nosotros fuimos alertados, estábamos tras una pista, tuvimos ya conocimiento a partir de la mañana, ya estábamos detrás de él, era muy escorridizo nomás porque tenemos mucha afluencia de personas alrededor de lo que es el abasto y desde la mañana tuvimos noticias que él mismo estaba recorriendo esta zona. Entonces en horas de la tarde fuimos alertados por un vecino, según manifestación de ese vecino, nos alertó que él mismo vino a pedirle comida y ahí llegamos nosotros rápidamente, en acusos estamos en mediaciones también, justo a mi cargo lo estaba. ¿Cuánto deriva prácticamente entonces? Y estaba caminando por la calle, al divisar la patrullidad por supuesto se da una rápida fuga.